Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, en este video de Resident Evil Relation 2, quiero comentaros como podéis conseguir el final secreto o final bueno. Como aseguro, en vuestra primera partida saquéis el final malo y se os queda un poco sobrado de dulce con ese final. ¿Y como cambiamos el transcurso de la historia para conseguir el final bueno? Eso lo hacemos en el capítulo 3 con Claire y Moira, al final de todo, cuando tenemos que derrotar a la transformación de Neil, en vez de coger la pistola con Claire, la dejamos y a los pocos segundos nos dará la opción de cogerla con Moira. Esto es lo que hace que consigamos al final de todo el final bueno, un final en cual me encuentro ahora mismo y que bueno, se salvará tanto Natalia como Moira y tendremos que volver otra vez a luchar contra Alex, eso sí, esta vez con una transformación un poco más agresiva que la anterior. También comentaros que dentro de este final secreto hay otro secreto. Aquí tendremos un emblema de la torre, el cual solamente tendremos un momento para cogerlo y será con Claire justo ahora mismo. Ahí lo tenemos, solamente en este momento podemos coger este símbolo de la torre. Así que nada, esto es todo, un saludo y nos vemos.